A pesar de las heridas A pesar de las excepciones Je te jameis Je te jameis A pesar de pasado A pesar de las excepciones Je te jameis 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 Para salvar Mientras yo te uso Yo cuido de todo Que te hace llorar Je te jameis Je te jameis Je te jameis A pesar de las heridas A pesar de las excepciones Je te jameis 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 Yo te quiero usar para mirar Yo te quiero usar para estallar Nada, yo te busco, yo puedo de todo Porque ya sé llorar Yo no te di espíritu de temor Mas te osaría donde yo te mandar Tú me das donde te encontrar Tú me estarás y yo te llené Y yo te llenaré Y yo te llenaré Y va, va, te vas Yo te quiero usar para cuidar Yo te quiero usar para saludar Mientras yo te busco, yo puedo de todo Y te hacer llorar Yo te quiero usar para saludar Yo te quiero usar para cuidar Y mientras yo te uso, yo puedo de todo Yo te quiero usar para cuidar 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 Yo te quiero usar para cuidar